Cada 7 de junio se celebra la renovación de juramento de fidelidad a la bandera con motivo del aniversario de la batalla de Arica, por lo cual se anunciaron actividades. Motivo del 139 aniversario de la batalla de Arica, el motivo también es la renovación del juramento de fidelidad a la bandera que realizan todos los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y todos los ciudadanos que están convencidos de nuestro patriotismo. Entonces para ello nosotros emulamos la efeméride del 5 de junio, donde el coronel Francisco Bolognesi Cervantes dio la respuesta histórica, una respuesta que cambió la vida de los peruanos de ese entonces y a través del tiempo, la distancia y el espacio que ha transcurrido desde esa época. El teniente coronel de caballería Carlos Pérez manifestó también que a los presentes se les entregarán libros bibliográficos del coronel Bolognesi para sensibilizar a las personas sobre el amor a nuestra patria y el respeto a la bandera. De igual manera se realizarán escenificaciones y presentaciones artísticas. La escenificación de la respuesta del coronel Bolognesi el 4 de junio de este año, el 4 de junio, en las instalaciones del patio comidas del Open Plaza. El día 5 de junio tenemos una restreta artística musical con artistas nacionales y locales en la Plaza Huamanmarca a las 7 de la noche. Asimismo, en un intermedio de la parte musical y la parte artística, también se va a volver a presentar la escenificación de la respuesta del coronel Bolognesi. Se van a presentar danzas, particularmente una danza que hace muy poco ha sido su ejecución en la provincia de Chupaca, la danza guerrera de los chapis. De estar con nosotros el conjunto de la capilla Tomapatac, que es el conjunto que el año 2019 ha ganado ese concurso. Este viernes 7 de junio en la Plaza Bolognesi del Distrito del Tambo, se reunirán autoridades políticas, civiles y militares de la región junín para participar de la ceremonia por los 139 años de aniversario de la Batalla de Arica y la renovación del juramento de fidelidad a nuestra bandera. De todas las edades, a participar de la ceremonia cívica patriótica por el 7 de junio y participar también de la renovación del juramento de fidelidad a la bandera. Porque como peruano, en cualquier actividad que nosotros hacemos, lo hacemos con la marca Perú, porque somos peruanos.